¡Hola Dramaloer! ¿Cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo esta actualización de lo que ha estado sucediendo con todo el drama de Ruti San, el video de los 15 años bajado y toda esta situación que sucedió después. Bueno, pues les cuento que después de que Ruti San haya puesto esta Sensei Stories, donde nos explicó el motivo por el cual había bajado el video y su viralización dentro de Japón y toda esta situación, que la verdad es que muchos, pero muchos de sus seguidores estaban muy contentos por ella, de hecho ella misma estaba muy contenta, sin embargo, bueno, para resguardar la privacidad de su esposo y de su familia, decidió bajarlo, bueno, no bajarlo, ponerlo en privado temporalmente unos días para que esto no se hiciera más viral y si bien, bueno, pues su esposo la mayoría de momentos tenía el rostro tapado, bueno, pues que no supieran y que la gente no sumara 2 más 2 y supieran quién era, ¿no? Hace unos días puso en público nuevamente el video y para todos los que no lo habíamos visto, bueno, pues ya lo pudimos ver y yo había visto fragmentos de la fiesta por un canal, que aquí se los dejo, no recuerdo cuál es, que sí dejó público desde siempre, pues, este video de los 15 años, que es muy amigo de Ruth y San, entonces, al final, por eso es que yo pude ver como fragmentos de la fiesta y de qué se trataba, sin embargo, bueno, pues después de que lo puso público, ya me lo aventé completito y vi la situación, ¿no? Resulta que en este video, la verdad es que me pareció que resguarda muy bien la privacidad de su esposo y le tapa la cara. Yo no sé si en el video original en todo momento le estaba tapando la cara porque cuando están haciendo como el baile viral de los J.A. Soul Brothers, al final, este, en la parte de atrás se veía a su esposo y no sé si en esas tomas en el video original tenía tapada la cara o siempre la tuvo y simple y sencillamente lo bajó para resguardar la identidad, ¿no? Como les digo, para que la gente, pues, no sume 2 más 2, ¿no? En este video que ya está público, pues, sí, le tapa la cara, le tapa el rostro, no se ve absolutamente nada de quién es él y al final, pues, como les digo, sí está guardando bastante bien la privacidad. Sin embargo, lo que sí me di cuenta es que, a pesar de que haya bajado el video y luego lo subió días después, pues, al final, sí, el bailecito se ve muy divertido, muy padre y muy viral. De hecho, aquí les dejo un fragmento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues, como les digo, aunque haya bajado el video, ahorita que lo volvió a subir, bueno, pues, mucha gente no se enteró de esta situación y mucha otra, bueno, pues, está yendo al video original de los J Soul Brothers a dejar comentarios, comentarios donde les están diciendo que los reconocieron por Ruti San. Y estos comentarios son de hace horas, o sea, no es algo como que sean comentarios de la semana pasada, de la polémica anterior, son de hace unas horas. Aquí se los dejo. ¿Qué sería la única en buscar la canción luego de una fiesta de 15 años de ya saben quién? Ja, ja, ja. ¡Lol! Yo también me incluyo por estar aquí después de ver los hermosos 15 años de nuestra México japonesa favorita. Solo quería ver qué canción bailó Yurika 15 años gracias a Ruti San. Después de ver el video de Ruti San, vengo a escuchar la canción Rat, Rat, Rat. No me canso de ver los 15 años de Yurika-chan, México-Japón. Recién me entero de todo el rollo que se armó por la fiesta. La canción está pegadiza, ya me vi en Navidad y en Año Nuevo bailando. Se solicita concierto en México. ¡Wow! Vino a escuchar esta pegajosa canción nuevamente y me doy cuenta que ya tiene subtítulos en español, como decimos en mi país. ¡Qué chilero! No los conocí hasta que Yurika bailó esta canción en sus 15 años. Tiene buen ritmo. Creo que me voy a volver fan de este grupo de J-Pop. Y bueno, después de ver esta situación, la verdad es que no sé. Yo creo, y esto es lo que yo estoy especulando, por decirlo así, que en el primer video, en el original, pues no, cuando su esposo estaba en la parte de atrás y Yuri estaba bailando, bueno, pues se le veía el rostro y por eso mejor decidieron ponerlo en privado, editarlo y ya volverlo a subir. Sin embargo, esto no lo sé, como les digo, lo estoy especulando, porque no sería lógico que se estaba viralizando, lo hayan bajado, pues obviamente que si lo pones en privado, pues el alcance es menor y una vez que lo pones en público, bueno, pues ya se perdió como ese engagement inicial, ¿no? Entonces yo creo que más bien fue eso. Le hizo la modificación con el editor de YouTube, que se tarda horísimas en procesarlo, y después, una vez que ya lo procesó, bueno, pues lo puso en público, resguardando la identidad de su esposo totalmente, pero al final de cuentas, pues sí viralizando el video, porque al final es un video entretenido por el tema de los 15 años, porque pues en Japón no se festejan los 15 años, y por el otro lado, el baile está contagioso, está pegajoso, y al final a la gente le está llamando muchísimo la atención, y al final están yendo al video original de los J. Soul Brothers a dejar comentarios de que son mexicanos, ¿no? Entonces, si lo que ella quería es que no se viralizara para nada, pues no lo pones público tan rápido, ¿no? Que también, bueno, pues la fiesta en sí es una inversión, y todo lo que hicieron de estar en el hotel, las comidas y toda esta situación, y al final un video como estos, como les decía desde el principio, pues sabes que jala más vistas, sabes que es más interesante para tu audiencia, y también podría haber sido como parte de la inversión, ¿no? Parte de los frutos que iba a ganar de toda la fiesta. Entonces, al final, pues sí, me imagino que por eso lo puso público tan rápido, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo opino, por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo, y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de drama lovers, por favor suscríbanse a este canal, porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama. ¡Suscríbete al canal!